Por segunda ocasión en menos de una semana, cientos de refuerzos militares arribaron a Tijuana. Llegaron a apoyar a las corporaciones locales tras un repunte de violencia. Nos permitió no solo contener, sino realizar una investigación a fondo para poder detener a los probables responsables de organizar y de planear esta serie de hechos. La gobernadora agradeció el respaldo militar diciendo que fue crucial para dar con quienes quemaron decenas de autos en la entidad. Fueron orquestados por el cartel de Jalisco Nueva Generación. En Baja California ya había más de 5.000 efectivos. Con relación al mes pasado, desminuimos un aproximado de un 15% en el aspecto delictivo, sobre todo en homicidios. Pero muchos cuestionan esos logros, pues en lo que va del año registran casi 1.200 homicidios en este municipio. Concretamente en los últimos 8 años se perdió la seguridad en Baja California de manera lamentable. Desde la capital del país, el secretario de la Defensa ha identificado a los grupos criminales que según el gobierno operan en esta zona. El cártel del Pacífico, cártel Jalisco Nueva Generación y cártel de los Arellano Félix. Diversas organizaciones civiles denuncian la militarización emprendida por la actual administración federal. El mismo secretario reveló que en todo México hay un despliegue de 115.000 efectivos militares que coayuvan en labores de seguridad. Insisten que la estrategia está funcionando. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.